El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 13 de octubre de la vigésima octava semana del tiempo ordinario. Salmo 118. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí y sálvame según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras porque yo espero en tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Caminaré por un camino ancho, pues he seguido tus preceptos. Señor, ten misericordia de mí. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti mientras recito tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Gracias por ver el video.